¿Qué es la ley 1091 del 2006? Siguiendo la ley 1091 del 2006, donde nos dice que los municipios, el departamento y la nación debemos exaltar una vez al año al colombiano o colombiana de oro, nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Social generamos este concurso. De las cuales se presentaron 12 hojas de vida, de esas hojas de vida se escogieron cuatro personas que exaltamos el día de hoy y de esas cuatro personas se escogió a Don Hugo, que es un cantautor que lleva 60 años, dedicado su vida a las artes, a la música. Yo he estado trabajando día a día y seguiré adelante porque hay mucho público que va llegando al mundo, los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos también entran ahí, adolescentes, en fin, para irles brindando nuevos temas porque ellos sienten ahínco, anhelo, ¿no? por escuchar nuevas melodías, nuevas letras, nuevas músicas.